Hoy es un día para la verdad. El mundo necesita saber qué ocurrió y lo que él representa. Esa clase de poder es muy peligroso. Que conste en acta que esta comisión le considera responsable. Así empieza... La rabia. La ira que vuelve al bueno. Cruel. Ese murciélago justiciero ha impuesto el reinado del terror. Tú no decides qué es lo correcto. A nadie le importa lo de Clark Kent y Batman. Esto es importante. Es lo único que les queda. Lo único que les da esperanza. La gente odia lo que no entiende. Sé su héroe, Clark. Sé su ángel. Sé su inspiración. Sé lo que ellos necesiten que seas. O no seas nada. No le debes nada a este mundo. Jamás se lo has debido. ¿Sabe cuál es la mentira más antigua de este país, senadora? Los demonios no vienen del infierno que tenemos debajo. Vienen del cielo. Veinte años en Gotham. ¿Cuántas buenas personas quedan? ¿Y cuántas lo son todavía? Puede borrar del mapa toda la raza humana. Y tenemos que destruirle. Vas a entrar en guerra. No es nuestro enemigo. Negro y azul. Dios contra el hombre. El día contra la noche. Que vienen los capas rojas. Que vienen los capas rojas. Que vienen los capas rojas.